Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Muy muy enfocado, no nada que me pare Profesión con salario muy extenso No soy novato aquí desde el comienzo No quiero todo o no quiero nada Billetes, carros, modelos en mi cama Pueden quedarse con toda su fama No me importa si la pierdo mañana Prepárense, mejor agárrense Este grupo a nadie se parece Separen y se abran camino Porque trono es mi destino En las calles todos me conocen Y el que habla de mi se me esconde Porque mis rimas son pura lava Si batallamos el aire se te acaba Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Es el nuevo ritmo, ya todos lo saben Lo saben, este nuevo ritmo, ya todos lo saben Lo saben, este nuevo ritmo, ya todos lo saben Controlando este hemisferio Juegue estilo, saliendo por estereo En la tele, en la radio, en videos En revistas y watchers no me creo Tú no puedes ser como yo Un vato macizó Rolando en mis autos Dando autógrafos No soy rapero común y corriente Soy ese vato que se apela de repente Este ritmo me tiene acelerado No me interrumpan, estoy ocupado Cierra el ruque, entonces ven pa'ca Mueve el cucu, todos guachenla Así es mi estilo, no me importa nada Melealo, no seas anticuada Este nuevo ritmo, ya todos lo saben Ya toda la radio Lo saben, lo saben Toditas las mujeres Lo saben, lo saben Toda la competencia Lo saben, lo saben Y a todito el mundo ¿Quién los tiene en el club brincando? ¿Quién los tiene en el club saltando? ¿Quién los tiene en el club pisteando? Soy el lunático, soy escándalo Sigo rapeando puro loco Se convierte en platino lo que toco Me critican todos estos vapos Pero quisieran estar en mis zapatos Tenga el ojo, que yo no repito Lo hemos perdido, estamos invictos La verdad, yo te traigo novedad Traigo drama, pura novela Algo enchufado, así es mi conducta Tengo pegue como batistuta Este ruido navega en tus oídos El sonido viene en vivo Este nuevo ritmo, ya todos lo saben 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 Este nuevo ritmo, ya todos lo saben